En un mundo donde todo está resuelto, la creatividad da pereza. ¿Para qué exponerme al error, a la frustración, a la humillación, si tengo la solución a un clic de distancia? Trabajo como creativa publicitaria en Estados Unidos y hace años que me vengo planteando a la creatividad, no solamente como una profesión, sino como una opción de vida. Nació en Uruguay donde la creatividad surge en pos de resolver un problema. ¿Latamos con el hambre? ¿Cuando hay hambre no hay pan duro? Son todas frases que reflejan la inventiva y el ingenio sudamericano y que simplemente reflejan esa dialéctica entre las ansias de progreso y la falta de recursos. Esto nos hace extremadamente valiosos en el extranjero porque nos ayuda a acelerar procesos de organizaciones burocráticas que se estancan, se estancan en ese proceso. En 2014 me mudé a Vietnam y me di cuenta que la génesis del proceso creativo era bastante similar a la sudamericana. Muchos problemas, pocos recursos y mayor ingenio. Un ejemplo cortito y al pie es el característico gorro cónico del sudeste asiático. Ese gorro no solamente es de fácil acceso y sumamente económico, sino que también resuelve dos problemas en uno. No solamente cuida el sol, sino que también es impermeable. En el 2015 me mudé a Suecia para hacer mi maestría y la concepción de la creatividad era completamente diferente. En una sociedad donde todas las necesidades están resueltas, donde ya le diste vuelta a todas las plataformas de streaming, tenés hijos y estás todo bien, el aburrimiento se torna un amigo recurrente. Y allí, desde el ocio, de repente empezás a ver una asilla que tiene cuatro patas, pero la pensás con tres. Y así surge cosas como Ikea. Luego, en el 2016, tuve la oportunidad de volver a Singapur y en esta oportunidad Asia me sorprendió desde otra manera. Porque la creatividad que descubrí allí era una creatividad hecha a demanda. Donde la financiación de una idea muchas veces era más fuerte que su fin. Y donde realmente reflejaba aquello que dice McLuhan donde el medio es el mensaje. Y si coincidio las diferentes partes de tener una idea, tener recursos y tener talento, puedo hacer cosas geniales como un hotel de tres torres en forma de barco en una marina artificial en el medio de la ciudad. Actualmente vivo en Nueva York, una de las mecas de la creatividad. Y hoy por hoy, la agenda creativa está marcada por la búsqueda de propósito. Es decir, que una buena idea es tal si genera bienestar en el mundo, si ayuda a generar conciencia sobre determinada tema, o si simplemente promueve una buena causa. Y a pesar de estar en las trincheras de la creatividad, la inspiración cuesta. Cuesta horrores. Porque a la creatividad se la lleva la intrepidez del día a día, la marchita a la productividad, se prostituye con la financiación. Y en esta sociedad la creatividad se ve agotada y limitada porque en pos de generar algo nuevo, innovador, único, la deshumanizamos. La volvemos estéril en nombre de lo políticamente correcto. Y simplemente nos importa más el mayor retorno de inversión o agradarlo a la mayor audiencia. Entonces, uno se siente realmente miserable porque está en las óptimas condiciones para generar lo mejor y aún así no importa si genera propósito, si genera conciencia, si soluciona un problema o si mata el aburrimiento, nunca, pero nunca, es suficiente. Un buen día te despertás y estás frustrado. Y es una frustración que te paraliza por completo, que te entumece y que te interpela. Y te interpela y te grita y te mira a los ojos y te dice con mayúscula, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si bien me sigo preguntando y tratando de buscar esa respuesta, lo único que sé es que necesito sentir para poder creer. Y si mi sentimiento de frustración es en esa misma frustración, debo de encontrarla, debo de encontrar esa respuesta. La única manera de emanciparme de este letargo es ser vulnerable, es aceptar que ya no tengo control, es aceptar que estoy frustrada, amigarme con los miedos y tratar de transformar esos no. Esos no en posibilidades, en cis, en reivindicar la posibilidad de lo distinto, de lo diferente, de lo que me dijeron que no, y de patear el tablero y de pensar diferente. Por eso podemos decir que el acto creativo es un acto completamente sedicioso, peligroso, riesgoso, que incomoda, que no le gusta a mucha gente. Y, en definitiva, no queda otra que animarse y pensar que, bueno, si esto ya es no, lo único que queda es el sí. Entonces, adueñarnos de ese sí, de pensar, de creer que va a ser todo bien. Porque cuando yo utilizo la palabra yo creo, usamos dos verbos en uno. Creo de crear y creo de creer. Entonces, es prácticamente que un acto divino, un acto de fe, que no tengo ni idea de resultado, pero aún así va a ser satisfactorio. Porque va a estar más alineado con mi propósito, con lo que necesito, y no simplemente sigo recetas. Por eso también podemos decir que la creatividad es un acto político. O sea, nos interpela de forma tal que tenemos que realmente reinventarnos todos los días para pelear esos pequeños no. Y ante esta frustración tenemos dos opciones. O creamos y creemos y nos exponemos y somos vulnerables y aceptamos ese riesgo. O nos quedamos en el molde, nos quedamos quietitos. Y bueno, aceptamos lo que venga y decimos, esto no está tan mal. Y simplemente nos conformamos y compramos esos espejismos de inspiración e innovación. Yo creo que este camino y esta opción está a la mano de cualquiera que se anime a transitarla. A transitar este camino engorroso y de frustración y bastante, bastante jodido. Está a la mano de cualquiera que se anime a transitarla independientemente del continente en el que viva o de la génesis de la creatividad que su sociedad le indique o le haya sido oriunda. Porque en esta sociedad de productividad y de utilitarismo nos olvidamos del verdadero motor de la creatividad. Que es esa frustración, es ese dolor, es ese riesgo, es esa duda. Entonces, una vez que nos animamos a cuestionarnos y que nos adueñamos de esa frustración, la duda ya no nos interpela tanto, el miedo asusta un poco menos y la certeza del auténtico nos hace un poquito más libres. Defendamos esa libertad. Esa libertad a capa y espada como la mejor página en blanco que podemos tener. Y en definitiva, sintamos ese cosquilleo interior que nos dice que le ganamos un poquito la incertidumbre y que simplemente estamos a una idea de algo extraordinario. Muchas gracias.